Dale oh, dale oh, dale te busco, dale oh Dale oh, dale oh, dale te busco, dale oh Dale oh, dale oh, dale te busco, dale oh Dale oh, dale oh, dale te busco, dale oh Dale oh, dale oh, dale te busco, dale oh Dale oh, dale oh, dale oh ¡Ven el rumbo, dale! ¡La linda de Jotihue! ¡La de Ocala, si soy la! ¡Majestosa es su montaña! ¡Es su valle, si su mar! ¡Borativa y generosa! ¡Sistencia sin lenguaje! ¡No sé! ¡El rumbo es la canción! ¡Este es el alma de la raza! ¡Le hielo y cruz de deporte en la victoria! ¡Ostima estará! ¡Se colonia siempre la chacaza de tu fan! ¡Para que el corazón va a ir volando de buco de porquín! ¡Ven el rumbo, dale! ¡A la solida de Jotihue! ¡Este es el alma de la Rústula! ¡Ven el rumbo, dale! ¡Oé, oé, oé! ¡Tecuco! ¡Tecuco! ¡E-O-E! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Tecuco! 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 Son queridos, es lucha la loca, no te vale nada.